En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional, de manera interinstitucional con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. La aprehensión de estas personas fue efectuada en diligencias de registro y allanamiento realizadas en varios sectores del municipio, donde se conocía por inteligencia militar, que se encontraban los mismos. Según reporte de las autoridades, los sujetos tenían en su poder 53 millones de pesos, tres armas de fuego cortas, munición de guerra y equipos de comunicación. Al parecer, estos sujetos eran requeridos por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, partes o municiones. El Ejército Nacional afirma que continuará desarrollando operaciones militares que permitan desarticular el componente logístico y financiero de las organizaciones criminales que convergen en el norte del país.